No vuelvo a tomar nunca más. Buenos días, joven Cristóbal. ¿Cómo amaneció? Fatal. No tengo un dolor de cabeza así desde Barcelona. ¿Verdad que usted tenía una vida de fiesterito ahí en Europa? Sí, pero no tomamos yonque. Claro, como yo le serví. ¿Cómo sigue su hombro? Me duele poco. Ahora lo que me duele es la cabeza. Creo que ya estoy viejo. Antes salía, juergueaba, regresaba a mi casa, me bañaba, me cambiaba, salía de nuevo. Qué buenas épocas las de España. Y lejanas también. Tiene que alistarse para ir al trabajo, apúrese. No quiero. Una flojera. Joven, apúrese que vaya a hartar del trabajo. Y no se olvide de tomar ese santoinflamatorio. Ya, doctora. Ya dije. Y una vez apúrese, párase. Ya. Apúrese. Ya voy. Qué rica chela. Dame más, dame más chela. Dame más chela, sí. Qué rica chela, sí. ¡Compadre! ¡Compadre despierto! ¡Nos quedamos gato! ¡Chuma! Compadre, ¿qué hora es? No, no sé, pero ya es de día, es hora de ira. ¡Sigue durmiendo! Disculpa, compadre, es la costumbre. No te preocupes, hermano. Yo hubiera hecho lo mismo si me despertaba primero. Ah, qué rico es no chambear, compadre. Ah, ya no merecíamos unas vacaciones. ¡Qué babache! Ah, qué rico estar así, compadre, ¿eh? Ojalá pudiéramos estar así todos los días. ¡Esa gente! Acá le tengo la cotiza. A ver, a ver, a ver. A ver, chiquita, chiquita. ¡Azu! Esto le va a doler al narizón, ¿eh? ¿Quién sabrino ahí, ah? Escúchame, tómate una chela con nosotros para celebrar el renacero del Carmelo. Claro. No, 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 no. Muy temprano. Paso, paso. ¿Qué es ese sonido? Parecen pelicas. Conozco a esos grandes. Buenas, no hay pan. Ayer tu enamoradita estuvo, regalándosela a mi Mike. Enamoradita, enamoradita. Dice, ¿qué enamoradita? A tu amiga, Dalila, pues no te hagas. ¿Pues o bien es? ¿Pasé problemas? Por favor, Dalila tiene mejores gustos que tú. Sí, claro, por eso estuvo contigo. Bueno, hablo en serio. Ayer estuvo regalándosela a Mike. Ah, seguramente él estuvo haciendo ojitos, ¿no? Mike solo tiene ojitos para mí, nada más. Me tiene ojitos para mí. Entonces, ¿tú pa' qué te preocupas? ¿Sabes qué? Dile que no. Quiero que se acerque a Mike. ¿Por qué no se lo dices tú, ah? Si no me roche. Por favor, tengo cosas más importantes que hacer. Tengo unas uñas que cortar y un uñero que remojar. ¡Qué asqueroso! Pisa la maca, ve. Debería llamarse cuaker de lo espesa que es. ¿Y cómo es eso que... que la Dalila... la Dalila con el Mike? Tengo que estar atentos ahí, ¿eh? ¿Qué hacen acá ustedes? Este es el monto que tienes que pagar, narizón. Señal, compadre. ¿Qué? ¿Estás loco? Oye, oye, oye. ¿Tú? Dijiste que lo dejarías como recién salido. Y esto es lo que cuesta, ¿eh? Yo no voy a pagar esa cantidad si esa porquería se arregla con masilla y con témpera. Compadre, muéstrale. ¡Cá! ¡Anda a jugar al policía a otro lado, por favor, ya! ¡No te hagas el vivo, Cristóbal! ¡Ole, guarda, guarda eso! ¿Sabes quién soy yo? Guardalo. Imagínate que este video llega en los noticieros. Hijo de famoso chef, choca borracho y se pone saltoso. Pero qué bajo han caído. Ahora son extorsionadores. No es extorsión, es justicia. Así es, es lo que cualquiera haría en nuestro lugar. Ya, ya, suelta una vez que tenemos que darle un adelanto al mecánico. Así es. Dame el presupuesto. Me traen todos los recibos. Escúchame, ¿no te olvides de pagar también la indemnización por los días de para? Sí. Oigan, ¿ustedes han visto la película Parásitos? No. Recuerden, Parásitos, deberían verla. Oye, ¿y tú has visto la película Ratatouille? ¡Sí, la vieron! ¡Se formó la rampa! ¡Porque al fondo hay sitio! ¡Ajá! Mira, cuánto ha salido tu nueva gracia. ¿Qué? Ahí está, pues. Pero si no le pasó nada. Solo fue una guayadura. Bueno, tengo que dejarlo como nuevo porque han grabado un video en el que haces un papelón. Gracias. No, nada de gracias. Esto lo hago porque no me queda otra. Ese video no puede hacerse público. No es bueno para mi apellido ni para mi restaurante. Y esto se suma a los 50 mil euros que ya me debes. Deja de hacer tonterías porque voy a empezar a cobrarte intereses. Justo ahora que no tengo cabeza para pensar en nada más. ¿Has dejado de que Alicia pague todo? Félix, soy un estúpido. Además de malcriado. Además de malcriado. Estaba muy asustado. Estaba borracho. Molesto. ¿Y eso justifica tu majadería? No, para nada. Y por eso te pido disculpas. Claro, solo porque tu papá te envió seguramente. No, lo hago porque te lo debo. Estoy muy avergonzado y arrepentido. Es más, ahorita se me hace muy difícil verte la cara. Debería decirle al Tito que cuelgue el video que te hizo. Deberías. Me lo merezco. ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Félix, las cosas que te dije no son ciertas. Fueron de la boca para afuera. Además, yo creo que eres un excelente vigilante. Lo que hiciste en carnavales fue increíble. Solo tú podías sacarnos de ese embrollo. Un vigilante que se hace respetar. Hay una señora que está pidiendo que la atiendas tú. Te pedí que dijeras que estoy en el refrigerio. La resaca me está matando. Yo le dije, pero ella insistió. Buenas tardes. Soy Cristóbal Montalbán. Mi compañero me informó que quería que la atienda personalmente. Cuénteme, ¿en qué puedo servirle? Hola, buen mozo. ¿Te acuerdas de mí? ¿Cómo olvidarla? Esta es la señora que me vio calato. Ay, pero qué feo que me recuerdes por eso. Espero hayas perdonado mi imprudencia. Te juro que fue un accidente. Está bien, los accidentes pasan. Además, no tienes que avergonzarte. Yo soy partidaria de lucir el cuerpo libremente. Ah, mire usted. Yo no. Bueno, ¿qué desea pedir? ¿Qué me recomiendas? Depende. ¿Es vegetariana? Ah, definitivamente no. Bueno, ¿y qué tipo de carne le gusta? Muy tierna. Pero me temo que no esté en el menú. ¡Suscríbete al canal!